Estás esperándole Él apareció y aparecerá A los que le esperan Otra vez aparecerá Estás esperándole Él apareció y aparecerá A los que le esperan Otra vez aparecerá Había un hombre en Jerusalén Llamado Simeón Y él esperó La consolación de Israel Y le fue revelado Por el Espíritu Santo Que no creía la muerte Sin ver al Cristo El ungido Movido por el Espíritu Vino al templo un día Trajeron a Jesús Conforme al rito Delaté Simeón lo tomó en sus brazos Y bendijo al río del cielo Al que esperaba Ahora abrazaba Estás esperándole Él apareció y aparecerá A los que le esperan Otra vez aparecerá Al fin de siete edades oscuras De dominacionales De dominacionales De una visión de ángeles Que testificó De un Cristo Hace como dos mil años Que nos dio Que nos dio Su palabra Que así vendrá Como él fue Al cielo El veintiocho de febrero Del año sesenta y tres Una luz de fenómenas Apareció En el cielo Fue el cumplimiento De Hebreos nueve Veintiocho Él apareció Otra vez Con plena retención Por mí Y por mí Estás esperándole Él apareció Y aparecerá A los que le esperan Otra vez Aparecerá Al fin de siete edades oscuras De dominacionales De dominacionales De una visión De ángeles Que testificó De un Cristo Hace como dos mil años Que nos dio Su palabra Que así vendrá Que así vendrá Como él fue Al cielo El veintiocho El veintiocho de febrero De año sesenta y tres Una luz Una luz de fenómenas Que apareció En el cielo Fue el cumplimiento De Hebreos nueve Veintiocho Él apareció Otra vez Con plena retención Por mí Y por mí Estás esperándole Él apareció Y aparecerá A los que te esperan A los que te esperan Otra vez Aparecerán Aparecerán A you ¿A you looking for him? He has appeared And yet Vuelve a say To us So love for him He'll appear Another time A you Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.